Muy buenas a todos familia, soy Putupio y bienvenidos de nuevo a Counter Strike, la serie de matchmaking competitivo y hoy la verdad que no tengo mucho tiempo para editar y hacer los vídeos, así que os traeré esta partida entera sin música de fondo solo con la intro, la outro, vale, para despedirme y todo el rollo porque bueno, se viene gente a casa y se va a liar parda así que os traeré este vídeo y por la noche un vídeo de Drake Moon y mañana volveremos con las series más elaboradas, así que familia, os dejo el vídeo y aún así espero que le os reventéis a likes para que la serie siga adelante, que ya vamos casi por 100 capítulos, casi 100 ¡Oh my god! ¡Nos vemos por aquí! Están en apartamento 2 3, 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 9 10 12 11 11 12 12 12 12 12 13 Ha entrado Menos 95, 41 Y 17 Dios, aún no le he metido moche No le he matado Con toda la cara se la ha metido 95 Mira apartamentos o corta Pero ¿Qué pasa, Dani? Estaba perdido Nada Ya no es para cambiar la pipa, ¿no? Ya no El negro me dice que sí, que mira apartamentos Y se va Apartamentos de A Un buen conector Verde me corta, ¿no? No, levanta no No sube en la pez Nada en ratas B Sí Hostia, hostia, uno no ha pegado B Medio alto, vamos Vamos a medir, vamos a medir alto Vamos a medir alto Casi 80 en 5 Yo casi hubiera pillado la caja y me hubiera ido Ya, pero es que ya me había visto P****as, mío Más Bueno yo puedo comprar AWP si alguien quiere Sí, voy a subir un poco el volumen del juego, no os gustaría menos a vosotros pero… ¿Dónde vas, Dani? Adiós Tú, Dani, ¿vienes conmigo, por favor? Sí Ahora sí Yo voy al jungla, ¿eh? Voy al jungla con Héctor Pilla un momento, WhatsApp ¿Dónde es eso? Vuelto Y Y Lo que queda a mí Se rechaza mucho, ¿no, Viking? Oye, me ha echado entre ese Hola No te deja entrar Lol, se me acaba de ir la conexión a la puta Casi me quemo, joder Hijo de puta ¿No te deja entrar al TS? Eh, no Es igual, ya hablo por aquí Y ya está Perdóname los calzos o algo, porque si no Aunque se escuchas Vale, ya, joder No me he metido un lagazo, tío Y me he quedado ahí clavado en mid Sí, y 7 días la he quedado por el juego también Ahora ya va bien Sí, vaya tela, tío Lleva ahí donde me unos pedos la conexión No, hombre, no compres un pedo, tío Guau, hay alguno que... Nosotros aguantamos aquí a los guarro negros Guau, no puede ser Me esconde en oscuro Hay dos para arriba Hay dos para arriba Joder, tío Uno va a jungla Se ha metido en jungla ya Uno para la ventana Dos en punto de A con Pumbo plantando Uno en palacio Vete, Púrpura, vete 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 Muy bien, campeón Era un 3 para 2, tío Si yo hago otro... Pira el negro Pero va con Pipa Ah Uno arriba Para lo mejor metido Para lo hace jungla Mira el negro con Pipa Uno y medio se ha hecho Es un puto mal Otro se ha quedado a 7 de vida Tenemos para comprar, ¿no? Tira un Famas Tira un Famas Tira un Famas Tira un Famas Si no, luego vamos más Si no, luego vamos más Yo voy con... Tira ese de las Famas No, no, he tirado un Famas, eh Me ha quedado el negro Cuidado, tío, pero que... 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 No hay pasta Bernead out Tira 10 de vida 10 de vida Tira... Tira, es cagando Cuidado, cuidado No, 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 no Tira, hay un apartamento Madre, te pidas Hay más del uno, eh A matar al de medio Ya está muerto Está murió Una buena No pa' a P Hay uno, eh, por mid. Ratas? Puede ser underpass, eh. Puede ser underpass. Sí, under yendo para abajo. Uno corta. Uno corta. Corta, corta, el último AWP. ¿La tiene el o no? Sí. ¿Ventana? No, no, corta. Sí, pero se puede meter. Corta, corta. Buenísimo. Buena, buena. Vaya... Vaya, Vicky es guapa, ¿no? Sí, me lo vi hace nada en el CS.Money. Está más o menos bien. Está muy guapa. ¿Me dices, perdona? Miro yo en medio con AWP. Ya va. Te ha dropeado algo. Que te ha dicho AWP. Que el que el dropeo, yo sé que dispuedo dropear, eh. No, 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 me compro. Con la pasta del salín negro, te van a matar. ¿Qué hace más? Dejad de piquear ahí, si ellos lo hacen bien. En medio. No va, antes, eh, Dani. Oigo pasos en... Muerto medio. Echa a... Me ha sacado uno. Puede que underpass. Estoy mirando a underpass. Uno, te va Dani, Dani, Dani. Dos, 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 dos. Ahí tu bomba, bomba B, bomba B. Esta es muy buena. Esta es P90 ahí. Esta es P90. Ahí dentro. P90 aprobó. ¿Tres primeras bajas? Sí. Vale. ¿Me tiráis una M4, porfa? Con silenciador te puedo, si quieres. Sí, sí, por favor. Gracias. Te quejas yo con la M4, arreglao. Uh, tío, chaval. Esos sois unos putos guarros, tío. No desconectas a... Hola, me he quedado súper corto. No me dio. No me dio. Eh... A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Casa, 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 casa. Cuidado, Dani. Bomba, bomba B, bomba B. Medio B, medio B. Queda, hay más. Esos B en medio de que... No, no sé si se ha llevado la bomba, eh. Le he estado la bomba aquí. Yo digo pasos. Puede que underpass. Bomba de apartamentos. Está por aquí todavía. ¿Puedo? Se ha pillado la WP, Bikini. Medio. Balcón. Balcón, WP, Bikini. Medio libre. Tengo bomba, eh. Unos puntos de A. Voy, voy, voy. Voy a por el de A. No, no tengo de A ese. Tengo una bomba. Parmeleis. Pero como para CT, diría así. Está para CT. T, ¿seguro? Yo creo que sí. Yo diría que se ha ido para CT. Para info de mierda. El Tetris. Ah, tú estás por la WP. Sí, la bomba está en apartamentos. Vale. Uy, que te iba a dar un tirito, ¿sabes? Pues estaba... 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 Dulce. Toma, ¿dónde estás? Toma. Hasta luego. Está fino. Está fino. Quédate a tu, negro, si quieres. Me huele enrogeada, eh. Nadie en medio. Me huele a... Me huele a... Ahí hay disimple. Como medio. Buena. No, uno... Qué gusto se ha saltado lo que quedaba de fuego. Buena. Uno en... Palacio. El 2G de púrpura me voy a... Va bueno. Uno roto yo por conecto. Uno arco, uno palacio. Dos palacios. Palacio muerto, eh. No, palacio o uno. Un asaltado. De palacio. Uno en Tetris, eh. Y el otro en palacio. Todavía. Por sandwich Tetris, por ahí. Uno en Tetris seguro. El otro en palacio casi seguro también. Sí, sí. Palacio seguro muerto. No, no. Adelanta. Está en punta. Aguantadlo, aguantadlo. Que plante. No. Le da tiempo, eh. Para ir a ver. Vale, no. Tíralé, tíralé. No, no. No, no. No, no. No, no. Venga. Qué miedo ha pasado. Yo también. Digo, como se gira y te ha ganado un quiscope. No se ha visto eso, eh. Eso no se ha visto. Está ahí, está ahí. Me ha dado un pasito ahí en el último segundo. No esperaba nadie. A ver, la VPS una. Me he pillado la segunda. ¿Qué puedo bloquearla si queréis? No, no, me la he pillado yo. Me pide vosotros, tío yo, M4. Tira a M4, ¿no? Tira el fuego en el apartamento. Tira el fuego, tío. Medio. Gente. Apartamento, este año. Un underpass. Un apartamento. Corta. Gente, corta. ¿Corta? No, no, corta no. Será underpass. Corta, eso. ¿Corta? Ah, en el humo. A ver, corta. En el humo de corta. Sí. ¿Qué me lo ha metido? ¿Qué me lo ha metido? Me ha metido? Cuidado. 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 Me ha visto. Cuidado under. Es peor igual, eh Ander, ¿hay uno? ¿me has dicho? Había uno, pero ya se ha caído Conector Conector, Conector, varios, eh Si es Conector, pa Hola, agribiao Uno, Z Buena Contra uno Buena Leperfire Buena, buena ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? Maduro es mío, enseña, enseña Está guapísima Oh Vaya, ¿te ha sacado eso? El mío es igual, pero en gris No tenía una AK Tiene una AK Oh, una AK buena Yo la quiero, yo la quiero No es igual, pero en gris Cojos las AVP, las AK, todo Tienes que elegir Yo tenía justo el tío, el de las tres, el que menos me gusta No, cabrones Vaya puto Dani, no seas puto guarra Es que me he echado el 3, pero A4, perdón Pero, pero es... Uy, que se atacan ellos mismos A ver si no es con un DECOI Es que... Casa, 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 casa En lo medio Si te quitao 10 de vida, al menos Otro casa Madre mía, dos, dos, dos Bomba, bomba, bomba Ahí no lo permite Plantándome Ahhhh, nueve en uno Shit No deberíamos haber entrado por el mismo sitio los dos No deberíamos haber entrado por el mismo sitio los dos Nos hemos cruzado tío Si Nos hemos dejado fácil Ah, si no se mata de pinchito Eh, eco o... Un plan o lo que sea Si, eco, eco, eco Pues tirate unas pipas Health Eco, eco, eco Tira una P250 Tira una P250 Mato, eh Ah Ya se nada, en rampa Hola, que dices Cuatro en medio alto Cuidao What? Eh, conecto, conecto Apoya, apoya Púrpura, apoya Apoya Apoya, apoya Apoya Si, si No, no, no En escalera, en escalera Bomba Se va para la jungla la bomba, eh Buah, hay dos en medio Bomba En jungla Buah 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 Caean B Buah, se me va, tío 22 Si, 22 con dos lo he hecho así Es para B, es para B, eh Un CT Un CT Eh, CT tiene Y el chop Vete, vete Vete, vete Corta, corta, corta Cuidado Bueno, es nada Un muchacho del club Ah, no, 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 no El no tener chaleco ahí, también Si, no, no, no Oye, no está ahí, Tomás Voy a scout ahora, eh Voy a scout ahora, eh Eh? Move it, move it Casa, debe Peña Buena Buah, me hacen Hay dos Entran, no? Dos apartamentos Avanzan los dos apartamentos Vale, me tiran la piña En la boca Hijo de puta Otro en arco Bomba en arco Bomba en arco, tío Era un fake Va con OVP, eh, Viking Yo de ti lo esperaría adelantado Amarillo Aguanta, 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 viking Aguanta, aguanta, viking Aguanta, aguanta, viking Aguanta, aguanta ¿Dónde está? En arco El que queda con la bomba y a OVP Aguantarle, aguantarle Aguantarle No, viking Viking Tenía una OVP Coge la gata Pero pide la casa Espérate Aguantarle Aguantarle Si, te golpeo está la M4 Ahí está Hostias, te la ha metido igual que yo se la metido a él antes Cuidado casa, eh, ¿ve? Entra Nerr antes de tres por lo menos Voy rotando, voy rotando Yoлю también Desplaza ahí, eh Te aburrada, tío Uno le he dado Ah, la quinita, tío No, en banco No se lo piensen, no eran cuatro Estabas detrás del banco, Dani, escondido No me ha dado tiempo a llegar Vamos a meterle caña, eh, en este lado Venga Les puedo meter el venido de coche, ¿sabes? Esto les hace daño para que podamos entrar Nos permite avanzar a la vez Está escrito, ¿no? Que la primera hay que ir a ver aquí Creo que nunca he ido a otro lado Pues del tirón, del tirón Un mover, tío Vamos, vamos, vamos No, por ahí, por punto, eh Uno corta, muerto Me corta Ojalá, que de mal No Pocina Bueno, puto Uf Pusto me he quitado porque me he metido una flash y me la he, me sale Me cae la flash detrás Tío, cuántos sitios que han caído ahora Scam Que hay ahora, tío Exagerado Y gente que parece que se dedica a escamear En plan Los perfiles, estos fakes de Drickmon y todo eso Pero parece que se dediquen Parece que sea su trabajo, eh Te lo digo en serio, o sea Cuidado con un posible rush Humo, acceder Tirado Cerca, cerca Me mata Una paración Bueno, acción muerto Escaleras Eh, que soy yo, que soy yo Carrera Uno en jungla Este eran Unas caleras Que quedan Dios, la mocha que me he metido con la MAG Galil en palacio, Galil en palacio Galil en palacio Soy gordito Ostia me ha llegado pa' UVP ¿Me la juego y me pido a UVP o soy yo-ando? Itad, tranquilo Me ha pa' el todavía Bueno, pues acá al canto Vamos señores Vamos a ver si hacemos control mid No Tenemos un humo para medio Venga, venga, entramos por todo Están en apartamentos, arriba, en coche Uno cocina Muerto Ah, puta Ahora sí que si me permitís me pillo una overplay de mí a alguien si la quiere Voy a piquear rápido arco a ver si pillo a uno saltando para conector Ah, pero será de vuelta al puto Ruxia en palacio Casi seguro O está esperando en puerta Lo escucha ahí corriendo a saco Ruxia palacio, eh Tío, se han rusiao de B Está en base Me he dado, eh Poma de frasco Ojo detrás en base, eh Vale, me he cargado uno Tanto Palacio Ah, tío ¿Dónde? Palacio, sigue en palacio Cabrón Además, parecía que solo piqueaba para pegarme a mí, ¿sabes? El cabrón El demás le damos igual No No ¿Tol? Jajaja Como me molaron a full inyecto, macho Ojo, ojo Llega con más Bueno De nada Te miro con el toro Wow Un pedazo de E4 Cuidado corta Vamos, entramos corta La bomba, la bomba, la puto Ve libre Uno en cocina Dos Dos cocina, eh No, hay otro en furgoneta No, otro ahí arriba Tío, y aún queda otro en cocina Lo veo Lo peado El negro, pero como tienes tanta pasta, cabrón Y no has tropeado, no muerto No suelta, no suelta Está caño Pues tropear una porronda Joder, y para una porronda Si no muero, tengo pasta Cuidado, eh, Flash Uno en palacio Joder, que rusheando Y otro AWP Había uno metido en... Bien ese Un AWP menos Un mundo mejor Muerto Buena viking Un Eh, yo de vosotros entraba, eh Por detrás, por detrás A 40 16 Eh, juntaros, juntaros, juntaros Un Glau CT Flashback No, 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 no Buena, buena, buena No he estado mal Cuidado, cuánto arma ¿Ya vamos, señores? Me voy a atacar un poco No Get info Osea Osea De izquierda Falcón ¿Rushyan qué? Joder Osea nada, pero Solo uno miro para la cera Falcón derecha Ves delante mío. Cuidado, que no estoy... Lo voy a decir. Plantó para short. 1 en short. AWP. 27 en 1. AWP en short. La de la rata, la de la rata, Viking. Nooo. Si no llegas a girar, ese lo tenías. Se ha tardado en disparar, eh. El tío no estaba convencido. En mi pantalla no había nadie, tío. Cuando lo he quitado, me ha matado y ha aparecido. Ya, sí, la verdad que sí. Pero es que hasta que no me han matado, no me he dado cuenta que estaban entrando en B. Ego, 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 ego. Venga, ahí está en B. Tiro tex, tiro tex. Falta una aquí. Y la verdad es a Dari, eh. Va a un palacio, ¿no? Venga, va a un cruceito. Un poco suicida, pero bueno, no va mucho. Voy con la bomba. Puede, puede ser buena, eh. Me han tirado fuego. No en punto, ¿no? No en punto. No en punto. No en punto. La planta es worth it. No en punto. 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 Pero si estaba ahí ya. Lo he hecho a uno. Has pasado de él. Pero porque estaba visto contra uno, yo he visto a otro lado de derecha. Y digo, pues me hago ese. Y no lo he hecho. Y luego me apareció. Iba ya para jungla. Ahí estaba el otro. Luego he escuchado disparar y matar y lo tenía en la línea. Y volvamos a A con humos. ¿Os sabéis los humos? Si. Pues me tiro yo el de CT. Otro que tire el de... El de eléctrica. Y otro que tire el de... Conector, lo meto yo. Conector. Con jungla. Que humo rico ahí, hombre. Pues esperamos ahí 40. Venga ya. Ya lo metí ya. Que peten. Y vamos. No apunto. Detrás. ¿Qué? No apunto. Ah, WP. Uno CT, creo. No. Escalera. Buena. 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 No sé cómo ha fallado, eh. También hay que decirlo, eh. No tengo ni puta idea de cómo es que ha fallado el notas. Eh, que no lo coge. Pues tira. ¿No tienes la G para tirar? Pero... En estos casos, tío. Ah, no. A mí tampoco. Me va ahora. ¿Qué coño? Se me ha quedado bugueado. No compraba armas, tío. Ni hacía nada, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Actualización nueva. Actualización nueva. Actualización nueva. Nueva operación. Vídeo. 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 No sé más duro. Qué está esperando esta noche. Vídeo. Muerto medio. Una cruzada con Héctor. Vídeo. Hay timing, tío. Cuidado, cuidado. Muerto medio. Quien ahí tienes uno, a la derecha. Shit Punto, punto, punto ¿Cuánto OVP ha rusheado? ¿Qué cojones? Pero que se ha metido un pavo en punto Con la OVP ha empezado a matar gente El 25 le he hecho a ese Y el otro el 89, ¿sabes? Me he quedado a cuadros cuando he visto al tío entrando ahí con la OVP ¡Pero a cuadros! Madre mía, vaya huevos Toma, tiro un par de pipas y luego que tiro un par más el horro que tiene pastas ¿Quién quiere esto? Vamos a comprar humos y tal Vamos con silencio, entramos todos a ver el tirón Esperemos a que se acabe su humo y vamos del tirón Sin humos y sin nada Vale, han tirado humo pues lo que tarde Con 5000 hay que tirar humos No, sí, sí, habría que tirar humos Pero no he pensado en ello ¿Me está ya? Espérate, espérate Vamos ya, vamos ya Espera, espera, espera Espera, espera Eso no ha ido, eh Uno sube Eso también De ratas Vamos a por el de atrás Sí, y vamos a... Vamos a por el de atrás y vamos a... va Quedarse, quedarse, quedarse Se ha ido, se ha ido, se ha ido a... perm... Si se ha visto en el minimapa Por el de atrás Vamos a pegar esa arma Y vamos a pegar esa arma Vamos a pegar esa arma iros paradas, iros paradas si se van dos paradas y uno de los dos que se va, esta tocado mal roido ah no, los dos yo voy, yo voy a apoyar también el pasaje estaba a poca vida y no quería cruzar hay uno en... creo ventanas, junglas uno jungla uno jungla, uno jungla nooo hijo de puta no había dado la mocha de milagro tío buena ah no, mala pensaba que habían muerto todos tío, digo que cojones dile confusión que no, no, mala porque ha quedado uno, hemos perdido por tiempo claro Me cago en la puta, tío Han muerto los dos y digo, vale, hemos ganado, ¿sabes? Falcón nadie Cuidado con el rush, ¿eh? No importa, una mierda no le he dado Uno conector No de nada Cuarta, cuidado, está hecho mierda Tío, ojo que nos vienen por la espalda de un rato Estoy mirando yo, estoy mirando Mirarme corta Estoy mirando corta yo No de nada Corta libre Vale, no Vale Vale 45 segundos, no se pasa conmigo Vamos a dar la vuelta Bueno, va, ya está, ya está, entramos a... Entramos al tirón Tiro corta Tiro se Entramos al palacio Vale, que he quedado, estaba en corta Estaba en corta, sí Voy a mirar CT ¡Jungla! Ya le he dado Voy a mirar CT Un lado conector, ¿eh? Un lado conector, ¿eh? Conector Palera, posible Voy a ir rapiñando todos como podemos Sí, viando granadas, lo que haya por el suelo hondurillo Tengo un poco de spawn a medio, voy a intentar piquear Hostia No tengo yo para dropear Es acá, es acá hay una acá Nada a mí, nada a mí No, no Ya sean arco No, no Hola Dos avanzando por alto Dos avanzando por alto, viking LOL, la bomba Cuidado Abajo en under Joder, arriba Ratas y ventana ¡Oh! 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 ¡Qué piensas ahí! ¡No me lo creo, tío! 59 en dos Y pilla la K En el puto momento, ¿sabes? Qué cabrón ¿Qué entras ahí, tío? ¿Dónde está? ¿Tú no lo has sacado nada ese último, viking? No, no me lo esperaba Iba con la piña, mi madre La habría matado Seguirill Nada a tres segundos Descubre ¡Qué dinero! Guardadela Obvié la OVB y ya está uno en palacio ARE YOU SENTLED? En un tanto OVB Ni el arco hay, AWP Y el tío está recta de vida Veintiséis hectáreas Veintiséis o veintisiete Vamos a... Ya vamos a la más corta, si entramos rápido lo mismo que nos atreva algo Si tiramos todos los humos, sí Nos metemos al 1.40 Vale Vale ellos No, no se jodan, ahí estamos Vamos, el tirón, tiro flash y entramos Entramos Tira a un mojo humo Tía, perdona Joder Joder Pula Tanto Y otro conector Nooo, diecisiete en uno La que queda está en conector, conector Ha saltado, casi lo juraría Escalera Avanza Avanza, avanza pa'cete El humo a la derecha Well done Me ha saltado Bueno Ojo lo que ha matado, madre mía, chaval Pues ahí lo tenéis, una partidita en miraje, bastante interesante Queda el primero, pero la verdad es que lo hicimos todos bastante bien Y si no hubiera sido por mis compañeros Pues seguramente no hubiera ganado Así que muchas gracias a ellos también por formar parte de este vídeo Y tengo otras partiditas por ahí guardadas que las iré subiendo Eso sí, cuando grabe una y sea muy épica o esté muy chula La subiré antes que esas que tengo guardadas Así que el orden no es muy correlativo Pero en fin, espero que os haya gustado Likeazos si así ha sido Y ya sabéis Perdonad a Putupiun Por su pelo despeinado Igual que Putupiun Perdona vuestros pecados Sed felices Peace